En la actualidad a nivel mundial el 15% de la población padece de alguna discapacidad, en el que muchas veces no todos los lugares están adaptados para el uso de las sillas de ruedas. Aunque muchos edificios y áreas públicas tienen rampas y elevadores, incluso en nuestro mundo moderno hay muchos lugares públicos que no tienen accesos para mínus válidos. Al mirar la imagen, parece que esta mujer no puede entrar ya que los escalones de piedra no están preparados para el acceso con sillas de ruedas, y no tienen rampa. Sin embargo, cuando presiona el botón para usuarios de sillas de ruedas, sucede algo sorprendente. ¡Gracias! 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 Más de mil millones de personas padece algún tipo de discapacidad, esta cifra representa alrededor del 15% de la población mundial. Entre 110 y 190 millones de personas tienen grandes dificultades para funcionar. Desafortunadamente, incluso hoy en día, no todos los lugares públicos son accesibles para sillas de ruedas. Especialmente los edificios más antiguos, a menudo no tienen suficiente lugar para construir una rampa, o un elevador, de plataforma para personas minusválidas. La mayoría de los edificios públicos intentan conformarse con una rampa en la parte posterior del edificio, o alguien tiene que salir y colocar una rampa improvisada. Sin embargo, una empresa muy innovadora de Inglaterra, ha desarrollado una solución muy inteligente, apta de compartir con todo el mundo, los ingenieros y arquitectos de la empresa Algoo Trio, inventan Sésame Stacks, o escaleras Sésame. Un tipo de escalera o rampa eléctrica, para discapacitados, que transforma con un solo botón, las escaleras ya existentes, es sorprendente. En vez de reemplazar las escaleras convencionales ellos la utilizan, en total y lo que hacen es desmontarlas y hacerlas corredizas, para así siempre usarlas normalmente como escaleras, cuando el elevador no está en uso. Lo que si tiene es que esto demuestra que la ciencia puede ayudarnos mucho, cuando buscamos solución a nuestros problemas, del diario vivir. Después de ver el vídeo recuerda, suscribirte, si no estás suscrito. Dedito arriba si te gusto, y compártelo con tus amigos y amigas, que volveremos con más novedades.